En esta sesión de introducción del nuevo código estructural seguimos con las especificaciones relativas dentro del título 3 de estructuras de acero. Dentro del capítulo de gestión de la calidad de la fabricación y ejecución vamos a ver las comprobaciones que hay que realizar y el control que hay que llevar a cabo. Ya en sesiones anteriores y en partes anteriores de este título pues ya hemos visto un poco cómo había de programar este control pues ahora vamos a ver realmente qué es lo que hay que realizar para que ese control se considere satisfactoriamente llevado a cabo. Empecemos. Empezamos con lo que hay que controlar para la fabricación y el montaje. Al final se especifica esto nuevo que es lo que ya se ha visto en muchas otras sesiones. La actualización de la normativa de comercialización al mercado CE que deberá que el fabricante sea responsable de la conformidad del producto con las prestaciones declaradas. Recordemos la declaración de prestaciones que es lo que tiene que presentar adicionalmente al mercado CE para garantizar que el producto se adapta a nuestras necesidades que cumple con los requisitos que nosotros necesitamos para nuestro proyecto. Nos dice también, en fin, el responsable de la recepción será encargado de verificar que el producto se adapta a la recepción conforme con las especificaciones requeridas, la edición facultativa conforme a sus obligaciones, es responsable de velar porque el producto incorporado en la obra es adecuado a sus y con las especificaciones requeridas. ¿Vale? Y en el caso de efectuarse en ensayos, pues si los criterios definidos, programa de control, obligo a las prestaciones técnicas particulares en obra o en caso del plan de control. Es decir, un poco, se está repitiendo lo que ya nos había dicho en apartados anteriores del código, ¿vale? Nos hace mucho hincapié en todas estas responsabilidades. En el caso de productos que nos van a disponer, apartado C, por la conformidad, de todos estos procesos de fabricación. De fabricación en taller, ejecución, montaje en obra, pues incluirán las prestaciones mecánicas de los productos empleados. ¿Vale? Y en las consideraciones de este artículo no son, perdón, son de aplicación independientemente de que el taller pertenezca o no en instalaciones propias de la obra. Aquí ya, pues, nos sigue diciendo lo mismo que la ciudad de la institución, el taller pertenezca o comprobará antes de que se inicie el suministro que el constructor ha comunicado el programa de obra estableciendo fechas límites para la excepción de los elementos en talleres que estén fuera de la obra. Y que estas comprobaciones previas tienen por objeto verificar la conformidad de los procesos y de instalaciones que se pretenden emplear. Seguimos, además, de documentación general, pues, el suministrador o el constructor, cuando corresponda, debe presentar la idea facultativa, el documento que demuestre que el proceso de montaje en taller del evento se encuentra en posesión de un distintivo de calidad, o, cuando corresponda, el documento que demuestre que el estructurador de hacer empleado, pues, tiene un distintivo de calidad, oficialmente reconocido, bueno, respecto a lo que nos decía en el título 1. Venga, aquí nos incluye más especificaciones. Dice, además de la documentación general a la que se hace referencia, aplicable a los, en el título 1, aplicable a los elementos que se tienen en el suministro de obra, el suministrador deberá presentar la siguiente documentación. En caso de que se vayan a emplear procesos de salvadura, certificados de cualificación de los asociados a los distintos soldadores, ¿vale? A los operadores de soldeo. Especificaciones de los procedimientos de soldeo, certificados de cualificación para los procedimientos de soldadura, ¿vale? Que, además, no se los distingue según la clase de ejecución 3 o 4, que eran las más, las que más riesgo entrañaban, según se había visto en la sesión dedicada a la ejecución, o para cuando teníamos clase de ejecución 2, pues con otras formas. Seguimos. En caso de la estructura 0, deba de tener un marcado C, pues el constructor deberá presentar la documentación relativa al marcado C, ¿vale? Y, además, documentación relativa al plan de control de producción en fábrica, de acuerdo con esa norma 1, documentación relativa al plan de control de calidad de soldaduras y declaración de prestaciones de la estructura. Recordemos, siempre marcado C, acompañado de declaración de prestaciones, sea el producto que sea. Seguimos con la comprobación del primer suministro, la dirección facultativa debe verificar que los procedimientos de fabricación, incluyendo soldadura, que este proyecto para la certificación de montaje de la estructura, que sean suficientes para cumplir con todos los requisitos establecidos en el proyecto de prestaciones técnicas particulares del proyecto y con lo definido en el apartado 91.2. También, esos planos de taller irán aprobados y firmados por un técnico del taller metálico responsable de su elaboración, así como representante del constructor que se responsabilizará por parte de éste del cumplimiento de todas las asistencias requeridas, en realidad, tanto con el proyecto como con el código estructural. Seguimos con más novedades. La dirección facultativa deberá dar su aceptación a los planos de taller previamente al inicio de la fabricación, tras verificar que cualquier modificación sea justificado técnicamente y que se demuestra que no supone ninguna merma en las condiciones de seguridad, resistencia, durabilidad o estética de la estructura. También, las posibles tareas de control de ejecución de estructuras metálicas sean realizadas según la definición de estructura en los planos de taller. Respecto a la comprobación de las instalaciones, nos dice que la dirección facultativa valorará la conveniencia de efectuar una visita de inspección al taller de fabricación para comprobar que está todo en orden. Nos dice que esta inspección de taller incluirá la evaluación de, ya que las instalaciones son idóneas, un punto de materiales más empleados, instrumentos de madura, interacciones, utillajes y herramientas, todo el ejemplo de la fabricación. La verificación de los equipos, como los certificados de calibración, como el instrumento de control, como termómetros, pinzas perimétricas, etc. Y valorar la capacidad del taller para cumplir con las tolerancias establecidas en el anejo 16 de este código que sean de aplicación en la fabricación y montaje de la propia estructura. ¿Qué más nos dice? Nos dice, como nos decía la anterior instrucción, que estas inspecciones serán preceptivas en caso de instalaciones que pertenezcan a la ola, en las que se comprobará que se ha delimitado un espacio suficiente para las labores de montaje, que haya espacios predeterminados para copiar los productos de acero, y espacio fijo para la maquinaria, y así como recintos específicos para la maquinaria y los dos elementos ya montados antes de entregarlos a la ola. Ahora, dentro de este control de fabricación, vamos a ver el control documental durante el suministro. Lo mismo que nos decía la anterior instrucción, que la dirección facultativa deberá comprobar que cada revésa de elementos que se muestra en la obra va acompañada en la correspondiente hoja de suministro, que recordemos que tenemos el modelo en este código. Asimismo, se verá comprobar la coherencia entre los elementos suministrados y las especificaciones, los datos de productos de acero, de la fabricación y constructor, verificando que hay una adecuada trazabilidad. Recordemos la trazabilidad, la importancia que le da este código a poder un poco hacer el seguimiento de a dónde van a parar cada producto, de cara a asegurar la calidad. En caso de detectarse algún problema de trazabilidad, se procederá al rechazo de los elementos afectados por el mismo. Para elementos elaborados en talleres propios de la obra, se comprobará que el constructor mantiene un registro de fabricación en el que se recoge para cada partida de elementos fabricados la misma información que las hojas de suministro en las que hace referencia este apartado. También la dirección facultativa aceptará la documentación de la remesa del eventos tras comprobar que es conforme con lo especificado en el proyecto. Seguimos con la comprobación experimental durante el suministro. Control de procedimientos de corte térmico y perforación. Como nos decía el anterior estudiante, en el caso de empleo de procedimientos de corte térmico, previamente al iniciar la actividad, para cada tipo de evento a cortar y para garantizar, se reivindicarán al menos cuatro probetas, que deberán ser evaluadas por el control del constructor y por el control de contraste en la dirección facultativa, para evaluar la actitud del procedimiento. Se reivindicarán los cuatro probetas, para lo que hay que corresponder, y que tengan una dimensión que permita un corte de al menos 200 milímetros de longitud. Y también nos especifica, adicionalmente, que la calidad de la superficie de cada corte será acorde a lo establecido en esta norma 1.90, correspondiente a la clase de ejecución de estructura, y la de los cortes curvados será similar a la de los rectos. Seguimos en precisión. Si los resultados de la inspección de los bordes cortados fuesen no conformes, la dirección facultativa rechazará el proceso, debiendo el constructor modificar el mismo, definiendo un nuevo procedimiento, e iniciar de nuevo el proceso de comprobación. También, como novedad, nos dice que si el fabricante hubiera realizado previamente ensayos para la realización de su procedimiento de corte térmico, comparte su plan de control de producción y cuente con la evaluación documental positiva de identidad y control independiente, la dirección facultativa podrá decidir no realizar estos ensayos de nuevo, siempre que estos que haya realizado el fabricante cubran los materiales y espesores que se previo utilizar en nuestra estructura. Siempre que el fabricante acredite que este procedimiento de corte no ha variado desde que se hicieron los ensayos y que se realice un mantenimiento adecuado de la maquinaria. Seguimos. En caso de procedimientos de corte perforación que puedan producir incrementos locales de dureza del material, deberá controlarse ésta en los bordes. Se fabricarán cuatro probetas, el material no susceptible al establecimiento de todos los que deberán ser utilizados, en cada una de las cuatro probetas se medirán las durezas en cuatro puntos elegidos y de todos aquellos en los que supongo un mayor incremento. Se realizará respecto a esa norma. Y además que el mayor de estos valores medidos no excederá a los valores que se indican en esta tabla que viene, que veremos ahora a continuación en función del tipo de acero. Vemos aquí, según la norma de producto, los tipos de acero que tenemos según su límite elástico. Según el tipo de acero que sea, pues aquí tenemos los valores de dureza máximos que se nos admiten. Si los resultados de estas medidas no son conformes, se modificará el proceso de corte y se repetirá el ensayo. Solo van aquellos casos en los que no ha habido conformidad. Dicen que no se cubre aquí la comprobación de durezas en cortes que vayan a ser soldados, que van a ser ensayados conforme al procedimiento de soldadura. Y nos trae de novedad este código, este párrafo, dice que si el habitante hubiera realizado previamente ensayos para la actuación de durezas máximas en bordes cortados o perforados con parte de su plan de controlar producción, pues es lo mismo que antes. Podría decir la dirección facultativa en realizar ensayos de nuevo, siempre que se cubran todos los materiales que se vayan a utilizar en nuestra estructura, esos tipos de ensayos, que no ha variado el procedimiento de fabricación y que se realiza un mantenimiento adecuado de la maquinaria. Seguimos. A esto ya, pues, consideraciones que ya nos incluía la E11. Y verá comprobarse periódicamente los medios de procedimientos de perforación, ¿vale? Para lo que, pues, la entidad de control, para tener que fabricar, pues, ocho probetas para estar procediendo a ensayar, cubriendo, pues, todo el rango de calidades de materiales, de otros agujeros, espesores del material, etc. Y medir el diámetro de los agujeros en cada extremo del espesor taladrado utilizando los patrones que tenga, ¿vale? para que no pueda haber errores en ese sentido. Y el valor medido cumplirá las tolerancias a la clase de ejecución de la estructura. Si los resultados de las medidas no son conformes, se modificará el proceso de perforación y se repetirá el ensayo solo para aquellos casos en los que no ha habido conformidad. Respecto a las operaciones de conformado, nos dice que estas operaciones, tanto sean frío y caliente, como las operaciones de enderezado, por llama rica no calor, se controlarán de acuerdo con lo establecido en esta norma UNE 1090-2. Respecto al control de dimensiones de los elementos, pues, nos repite lo que ya nos decía en la anterior instrucción E11. Se deberá comprobar que los elementos elaborados en el taller presentan las dimensiones reflejadas en los planos de taller considerando las tolerancias indicadas en el pleno de posiciones técnicas particulares del proyecto. También que los medios de medida deberán ser incluidos en las partes que están en el maizo lo mismo con la precisión de medidas ajustará a la otra norma y su correspondiente y que las medidas se referirán con respecto a las contrafechas especificadas en proyectos y se corregirán para tener en cuenta las posibles deformaciones por temperatura o por peso propio. Después, seguimos con el control dimensional, el taller dispondrá de los elementos necesarios para la ejecución de las medidas. Además, en el caso de aparición de no conformidades se corregirán mediante alguno de los medios especificados en este código, si fuera posible. Y en otro caso, se estudiará la posibilidad de modificar la geometría del resto de la estructura de forma que se compense la no conformidad en otro caso el procedimiento deberá ser aprobado previamente por la dirección facultativa. Respecto a la comprobación de la cualificación del personal para la soldadura, muy importante, vemos, todas las posibilaciones para las soldaduras. Pues el que nos repite lo mismo que la instrucción, hay que comprobar que los soldadores que a posición de la cualificación adecuada conforme a lo que se ha establecido en el apartado correspondiente capítulos anteriores y que esta cualificación es vigente. La dirección facultativa también puede establecer cualquier comprobación adicional sobre la cualificación de soldadores independientemente del lugar donde se desarrolle su actividad. Seguimos con la cualificación del personal para la soldadura. Desde el taller mantendrá el diálogo de registro de identificación de sus soldadores en los que de figurar número de ficha, copia de la evaluación y marca personal. Esta documentación estará en todo momento a disposición de la dirección facultativa y de la actividad de control de calidad correspondiente. Cada soldador identificará su propio trabajo con marcas personales que no serán transferibles. Y luego, toda soldadura ejecutada con soldadores no cualificados será rechazada a su levantamiento. En caso de que esto pudiese producir efectos perniciosos a juicio de la dirección facultativa, el conjunto soldado será rechazado y repuesto por el constructor de estructura de acero. Ya vemos la importancia que tiene tener soldadores cualificados y las consecuencias que puede traer el intentar saltarse esta parte. Respecto al control de los procedimientos de soldeo, esto nos repite exactamente lo mismo que lo decía ante la instrucción. Antes de iniciarse la fabricación, el control del constructor desacelerará cuantas pruebas ensayos necesarios para comprobar los distintos métodos de soldeo a tope y en ángulo para determinar cuáles son los más indicados y para que se obtengan los parámetros de soldeo más adecuados. Se comprobará además que todos los procedimientos de soldadura, levantamiento y preparación de los procedimientos son objetos de un procedimiento por escrito donde se indique las características de la planta de aportación, las preparaciones de borde, incluido temperatura de precalentamiento, temperaturas mínimas entrepasadas y el calor de aportación. Además, el soldeo debe realizarse mediante procedimientos planificados conforme a lo que se indica en el apartado correspondiente del capítulo de materiales, lo que se indica en el apartado de ejecución. La entidad de control de la dirección facultativa deberá certificar documentalmente que con los procedimientos planificados de soldeo quedan cubiertas todas las uniones soldadas a efectuar tanto en taller como en obra en nuestra estructura y habrá que verificar que efectivamente los soldadores sueltan mediante esos procedimientos, es decir, que se cumple lo que se especifica en el proyecto. Bien, alguna verdad respecto a la comprobación de la ejecución de las soldaduras. Nos dice que con anterior a la realización de las soldaduras se procederá a realizar una inspección visual de las especies verificando su correcto ajuste y las soldaduras punteo conforme a esta norma que si está subrayada aquí pues si no recuerdo mal es porque ha cambiado durante estos 10 años que llevaba en vigor la EA11 pues ha cambiado esta norma que te exige para este tipo de soldaduras. Luego en el caso de secciones huecas pues la inspección se centrará en partes centrales del talón y los flancos o las cuatro esquinas en caso de secciones cuadradas o rectangulares. Y también después de soldeo se debe verificar también todas las soldaduras mediante inspección visual conforme esta norma esta norma 1.17637 También seguimos con la de las soldaduras que nos dice que esta inspección visual pues se realiza con un inspector de soldura nivel 2 conforme a esa norma 14.618 que es lo que nos decía la EA11 o por otra persona certificada como nivel 2 para inspección visual respecto a esa norma 1.9712 y autorizada previamente por la dirección facultativa en caso de soldaduras en obras en las que sea aplicación la clase ejecución 2 la inspección visual la podría realizar el propio soldador cualificado bajo la supervisión de un inspector de soldadura de nivel 2 previa aprobación de la dirección facultativa más que en todo caso la dirección facultativa podrá exigir la certificación de inspector de su obra de todos los controles que se efectúen se registrará su correspondiente protocolo de inspección donde además de la inscripción se juntará fichas de control de soldadura incluirá el resultado del ensayo la posición exacta de dicho control se controlará todos los cordones y cualquier ensayo se realizará una vez transcurrido el tiempo de pretensión o cadencia que establezca la norma 1.090 tipo de acero espesor de chapas tamaño de soldadura portación de calor riesgos de empeñamiento etc. las soldaduras que no sean que no vayan a ser accesibles en el proceso de fabricación pues porque se van a assemblar de elementos deben inflexionarse antes de que pasen a ser accesibles no pueden quedarse sin inspeccionar con esta excusa luego cuando un elemento o una zona del mismo haya sido deformado para colegir desviaciones geométicas sustantes de fabricación todas las soldaduras situadas en las zonas afectadas sean inspeccionadas y si procediera ensayadas como si no hubieran sido con anterioridad seguimos la comprobación de ejecución de soldaduras y seguimos con lo partidante lo mismo que nos decía la anterior instrucción el control de las soldaduras incluirá una serie de comprobaciones que será como mínimo inspección visual conforme la norma la norma 1.16.3.7 para longitud del 100% de los cordones comprobaciones adicionales mediante ensayos no destructivos cuya frecuencia en el fondo de la ejecución será definida en el plan de control incluido en el periodo de obsesiones técnicas particulares del proyecto el anejo 17 incluye de forma orientativa las frecuencias de ensayos no destructivos para diferentes tipos de soldaduras más habituales además se realizarán ensayos adicionales en los puntos donde se sospeche que puedan existir defectos como novedad si el control se divasa con una conformidad se rechazará el lote y se incrementará la frecuencia de ensayos para las 5 primeras soldaduras realizadas con un nuevo procedimiento de soldeo cualificado en la obra se realizarán los correspondientes ensayos de producción que deberán cumplir los requisitos siguientes las soldaduras cumplirán con el nivel de calidad B el porcento comercial será el doble de los que nos indique el anejo 17 si pasamos de 100% obviamente y la longitud mínima inspeccional será de 900 milímetros también aquí que en el caso de pernos conectadores soldados solicitados por lo importante para estructuras mixtas del hormigón la inspección y ensayo se realizará de acuerdo con esa norma 1.14.555 y que además de estar en la inspección visual que había para soldados del 100% de todos los pernos se realizarán ensayos de doblado de como mínimo el 3% del total de pernos para estructuras de clase de ejecución 2 y del 5% del total de pernos para estructuras de clase de ejecución 3 y 4 la inspección visual de los cordones se desarrollará cuando estén completadas todas las soldaduras de una inspección y previamente la realización de cualquier ensayo y que incluirá verificar la existencia y situación de todos los cordones inspección de los cordones respecto a la norma listo 17.637 y verificar las zonas de cebado y de cierre y aquí tenemos las frecuencias que nos que nos dice según las clases de ejecución ya sea 2 o 4 y 3 para comprobar la ejecución de las de las soldaduras vale tanto en obra o en o en o en taller y nos dice según cómo están solicitados los distintos cordones aquí sí que me gustaría hacer una una aclaración que vemos aquí que nos dice cordones a tope sometidos a tensión de tracción nos pone entre paréntesis k mayor o igual de 0,8 vale y luego nos pone 0,3 la k entre 0,3 y 0,8 y la k menor de 0,3 esta k pues bueno realmente lo denomina un factor de utilización y viene definido y no y realmente no especifica ni el código como tampoco lo especificaba la instrucción EA11 de cómo de cómo corresponde vale que al final esto pues hay algunas cosas similares como el valor de utilización que es al final pues la solicitación que tenemos sobre ese cordón partido para la existencia que tendría ese cordón vale pero hay otra otra también algunos han considerado que es dentro de la de la si no recuerdo mal sería de la norma de la norma UNE 1-1-1 la norma 1-1-1-9-3-1-1 cuando se establece en través de secciones hay un parámetro que también aquí se se corresponde vale en ese caso ese parámetro varía de según si estamos si estamos en flexión si estamos en tracción si estamos en compresión vale esa sería la única duda pero ya vemos que enseguida vamos a tener una utilización razonable pues nos sube el nivel de control bastante bastante alto y sobre todo si estamos en en obra pues nos va a subir la comprobación al doble en algunos casos a más del doble seguimos la inspección de la forma y superficie de los cordones y de los nudos en secciones huecas prestará atención especial a los siguientes aspectos en el caso de secciones circulares a las partes centrales del talón y de los flancos en el caso de secciones cuadradas o rectangulares a las cuatro esquinas y también en la dictación de los cordones la inspección visual se efectuará según lo que establece el apartado 94.6 seguimos ya aún seguimos con la parte de soldaduras ¿vale? vemos aquí que se realizarán los siguientes ensayos no destructivos según la norma 16.635 conforme las especificaciones de cada método de ensayo ya sean líquidos penetrantes partículas magnéticas ultrasonidos y radiografías pues aquí tenemos las normas a aplicar y los criterios de aceptación no es decir también que es la imperfección que nos encontremos nuestras comprobaciones se categorizan como no admisible se necesaria su reparación según procedimiento establecido que esta reparación no afectará únicamente a esta imperfección no admisible que se haya detectado sino a todas las imperfecciones admisibles que se hayan detectado anteriormente en ese mismo tipo de soldadura y que además incrementará en ese caso el nivel de control para soldaduras realizadas por ese soldador en el porcentaje adicional que se indica en el plan de control o según se establezca la adicción por contactivo entonces aquí lo que se está diciendo es que si detectamos un fallo de un soldador pues habrá que tener cuidado y indiciarlo más para prevenir para poder asegurar la calidad de todo el trabajo que esté haciendo además todos los puntos donde existan cruces de cordón de soldaduras realizarán la radiografía o ensayo por ultrasonidos o adicional ¿vale? el ensayo por ultrasonidos es una una alternativa que ofrece ahora la este nuevo código que en la anterior instrucción solo te permitía la radiografía además esta inspección será posterior a la visual y será realizada por el mismo inspector que seleccionará estas soldaduras y que siempre comprenderá la inspección los extremos de los cordones seguimos cuando la porosidad superficial sea excesiva a judicialización facultativa será obligatorio realizar una inspección del interior del cordón si mismo en general se realizará una inspección radiográfica o ultrasonica de las soldaduras a tope ya sean chapas en continuación como uniones en T cuando estas están a tope y cuando coexista la inspección visual y la realización de ensayos no destructivos a misma costura se simultanearán ambos cuando esto sea posible más las deformaciones provocadas por las soldaduras podrán ser corregidas por enderezado mediante la aplicación controlada de calor siempre que se haga acorde con lo establecido en el apartado 91-3-2 además no se empleará no se empleará agua cualquier otro proceso para enfriar justamente y si durante la inspección visual de sudor se detecta un efecto pues será corregido según a estos criterios que nos figuran en esta tabla según tengamos fisuras poros bordeduras con cavidades nos dice aquí el procedimiento que tenemos que hacer para para el perfil respecto al control de las soldaduras de las soldaduras reparadas dice que las reparaciones de soldaduras deben realizarse conforme los procedimientos cualificados no podría ser de otra forma y que los ordenes reparados se inspeccionarán y ensayarán de nuevo como si fueran nuevos respecto dejamos atrás las uniones soldadas y pasamos a las uniones atornilladas el caso nos dice que el programa de control de constructor deberá considerar en su caso la comprobación de las uniones mediante fijación con elementos mecánicos a los que se refiere el artículo correspondiente de materiales y de ejecución dichas comprobaciones deberán incluir las correspondientes a la aplicación de los pares de aprietos adecuados de acuerdo como es verificado en el proyecto en este código en el caso de tornillos que estén pretensados sean pretensados se comprobará que el esfuerzo aplicado es superior al mínimo que se establece en el proyecto y después este añadido que nos incluye este código previamente en ejecución de las uniones de tornillos la dirección facultativa deberá aceptar el procedimiento de fijación con elementos mecánicos del constructor que debe incluir entre otros secuencia de apriete método de apriete valores de referencia calificación prédica herramientas etcétera seguimos con más novedades que nos trae este código todas las uniones atornilladas se comprobarán visualmente después de que estén ajustadas con todos los tornillos colocados y antes de empezar el pretensado si es el caso en el caso de uniones con tornillos pretensados que trabajen por rozamiento se deberá verificar visualmente el estado de las superficies a unir antes de su montaje seguimos con más novedades que nos incluye respecto a la anterior en el caso uniones con tornillos pretensados la inspección de uniones ejecutadas se realizará en función del método de apriete utilizado en el final pues tienen como objetivo verificar que el esfuerzo pretensado que se haya aplicado al tornillo será adecuado y según el método que se que se utilice ya sea el partosol el método combinado o el método de la arandela la indicación directa de tensión pues nos especifica aquí cómo cómo debemos cómo se debe realizar la inspección además que los criterios de aceptación o rechazo serán los definidos en la norma 1 de 1090 el control de armado en taller que es lo mismo que teníamos en que teníamos en la antigua instrucción E11 pues antes de iniciar la fabricación propondrá por escrito la secuencia de anodo y soldeo que considere óptimas en función de máxima reducción de tensión residuales y deformaciones previsibles estas secuencias se someterán a la dirección facultativa para su aprobación también en el mario previo del taller se comprobará la disposición y dimensiones de cada elemento se ajustan a las indicadas en los planos de taller se rectificarán o rechazarán todas las piezas que lo permitan el acoplamiento mutuo sin forzarlas en la posición que hayan de tener una vez efectuadas las uniones definitivas para cada una de las piezas preparadas en taller se debe garantizar la trazabilidad mediante algún procedimiento de marcado adecuado en acuerdo con establecido en el apartado correspondiente implicando la pieza con la marca que se ha designado en los planos de taller además hay que garantizar la trazabilidad lo siguen repitiendo una y otra vez hay que garantizar esta trazabilidad esta posibilidad de seguimiento de cada uno de los elementos terminados en taller identificando además su posibilidad relativa en el conjunto de la obra la realización facultativa efectuar las visitas e inspecciones que considero oportunas para comprobar el proceso de montaje el control del armado en taller el constructor realizará el control del armado en taller realizando las inspecciones que establezca el programa de control y el programa de puntos de inspección que al menos serán las siguientes identificar los elementos situar los ejes de simetría situar la zona de subjetión a elementos situar la zona de subjetión a elementos contiguos para el mismo de alas plazabandas perpendicularidad de las yalmas aboyaventos de youtube planilidad de las yalmas y contraflechas todo ello para el control del armado en el taller control del montaje en blanco recordemos novedad nos ha hecho mucho este código en esta actividad el correcto hay que verificar el correcto ajuste entre los diferentes tramos ejecutados en taller a través de un montaje en blanco acorde a lo que establece en el apartado correspondiente de la parte de ejecución ya pasamos al control del montaje en obra pasamos del control del montaje en obra comprobaciones previas pues previamente la elección facultativa deberá comprobar la correspondencia con el proyecto de todos los elementos que se han elaborado en taller y de la conformidad de documentación que se suministre con ellos y el constructor deberá preparar un procedimiento de montaje que deberá ser aprobado por la dirección facultativa antes de comenzar las operaciones de obra luego este procedimiento de montaje constará de los documentos que se recogerán en los siguientes apartados primero memoria de montaje deberá incluir los procedimientos a emplear para el montaje de la estructura considerando los requisitos relativos a la seguridad de los trabajos incluyendo cálculo de tolerancias de posicionamiento descripción y definición de elementos auxiliares necesarios dispositivos de elevación necesarios secuencia de montaje ajustamientos profesionales condiciones para retirar estos procedimientos profesionales retirar elementos auxiliares definición de uniones en obra medios de protección de soldaduras procedimientos a meter tornillos etcétera y además se incluirá un apartado específico relativo a las comprobaciones de seguridad durante el montaje comprobando que en consecuencia de este proceso de montaje no se generan solicitaciones sobre la estructura que sean diferentes a las consideradas en el proyecto respecto a los planos de montaje se comprobará que recojan posición y movimientos de piezas durante el montaje en los medios de izado elementos auxiliares necesarios soldados o fijados por medios mecánicos a la estructura sistemas de apuntalamiento o arrastramiento provisionales y en general toda la información necesaria para el correcto manejo colocación y fijación de las piezas en su posición definitiva respecto al programa de inspección en otra modificación el programa de puntos de inspección del montaje en obra reflejará el conjunto de controles inspecciones y ensayos a realizar la ejecución de la estructura de acero en obra por los diferentes agentes de control implicados de acuerdo con lo escrito en el apartado 102.1 venga seguimos con las comprobaciones durante durante el montaje y titular las operaciones de montaje se comprobarán la conformidad de todas aquellas operaciones que siguen a cabo mediante la aplicación de criterios análogos establecidos por este código para el montaje en taller además en particular nos habrá que comprobar de cada operación se efectuó en el orden y con las herramientas especificadas que el personal ha encargado de cada operación pues debemos que posee la cualificación necesaria que se mantiene un sistema de trazabilidad de poder realizar el seguimiento de todas esas piezas que permita identificar el origen de cualquier incumplimiento que se manifieste y luego también nos dice una vez que se haya montado en sobre un tramo o un elemento se deberá inspeccionar para descartar cualquier indicio de que los componentes hayan sido deformados o sobrecargados y para garantizar que todas estas fijaciones y los tratamientos provisionales se hayan retirado una vez que estos no sean necesarios asimismo se realizará un examen de la posición geométrica de los puntos de unión con otros tramos con el objetivo de detectar cualquier desalineación o desplome de la estructura o de algunos de sus componentes por encima de las tolerancias máximas permitidas y hasta aquí llegaríamos con todo lo que nos especifica a las actividades y al propio control de la ejecución de estructuras de acero dentro de este nuevo código estructural y con ello estaría completo el capítulo de ejecución de estructuras de acero de ejecución de ejecución